Mi pollito amarillito Me rasca el piso con sus pies de tos El aleteo muy feliz, tío, tío, nena tiene miedo Y es del Gabilán El aleteo muy feliz, tío, tío, nena tiene miedo Y es del Gabilán Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Me rasca el piso con sus pies de tos Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Me rasca el piso con sus pies de tos El aleteo muy feliz, tío, tío, nena tiene miedo Y es del Gabilán El aleteo muy feliz, tío, nena tiene miedo Y es del Gabilán El aleteo muy feliz, tío, tío, nena tiene miedo Amén Amén